Aquí tenemos la partida actual, ¿vale? Tenemos... bueno, ya la cosa que me ha dado literalmente es la segunda partida de este Rock to Diamond Y hemos pasado de una media de oro 2, oro 3 más o menos del equipo a pues Platino 3, Platino... perdón, Platino 3, oro 1 Como veis, en este caso ya la cosa cambia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta primera partida hemos empezado con un KD de 1 con... 1 con 7 No recuerdo el KD, pero bueno, ya tenemos un diamante en el equipo, un Platino 1, también tenemos en el equipo contrario 2 Platinos 1, 3 Platinos 2 En fin, cada cosa cambia bastante, ¿vale? Vamos a ver por aquí igualmente, voy a ver si de temas estadísticas... Vale, por temas estadísticas, ellos deberían ganarnos, ¿vale? O sea, a nivel estadística, por ejemplo, ellos tienen un poco más de KD que nosotros Tienen un poco más de elo, es decir, de rango que nosotros, tienen más partidas ganadas que nosotros, pero nosotros somos niveles más altos, ¿vale? Igualmente esto no influye en nada porque este tío, por ejemplo, es una Smurf y eso pues no tiene nada que ver, así que este baremo como tal no sirvió absolutamente de nada, ¿vale? Pero bueno, gente, con todos ustedes, me traigo un tintito, ¿vale? Un tinto lacasera que ha estado rico, por favor, no se apliques Vale, perfecto, perfecto amigo, es que tenía calor y el agua me la bebo como si fuera, pues eso, agua He hecho más o menos un tintito que lo compré ayer y dije, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal esta cosecha, ¿vale? Esta cosecha aquí de cinta, a ver, es cremoso, espumoso, vale, vamos a ir con, ¿dónde vamos? ¿A lectura directamente? Vale, si vamos a lectura vamos a coger directamente un lesión, vamos a que nos arriba el todo y nos quedamos por allí haciéndole vergas Vamos a coger un minetín tan largas, amigos, vamos a ver, un vino espumoso, se nota que ha, sí, que ha conservado su uva en mi casa durante cuatro horas Vale, me ha acabado los pasos y, gente, esto hay que tomarlo con precaución porque el tinto de verano a mí, por lo menos, me sube muchísimo, ¿eh? Vale, estamos aquí, vamos a poner nuestras miras acá Ahorita aquí, vale, allí se abran las rotaciones y tal Zambupa, reforzamos y nos vamos para arriba, me ha quedado, no, me he cogido un Rul porque me encantan las miras largas en defensa, en ataque y en todo, ¿vale? Y como el único que prácticamente te las tiene en defensa, pues, allá que vamos, parza, allá que vamos Vale, podríamos abrir por aquí, valleros, para abrir directamente Vamos a coger nuestras miras largas porque va a venir ya con un duque de otro drone Era una premade de dos ellos, vale, vamos nosotros para arriba, ¿vale? Si vemos algún drone perfecto, si no, pues nada Vale, uno Reforzamos aquí, vamos a descender su posición de arriba, ¿vale? Me gustaría que alguien más que se... No sé qué ha dicho Que me gustaría que... Vale, me gustaría que se quedara alguien más conmigo, ¿vale? Vale, bien, van a descender también conmigo arriba, perfecto Coño, venga ya ¿Está roto? Vale, bien, van a descender arriba, perfecto Que me venga nadie rusoando, por favor No Ok, bueno, ok ¿Está roto? Vale Esto lo pongo para que yo pueda pasar luego, ¿vale? Así que me ha quitado la rotación Vale, tiene llanes, perfecto Nice Saco el tío por aquí ¿Qué era ese? No lo sé Gente, me voy a decir algo y se me ha olvidado Eh... Se me ha pasado con todo esto Muere, por favor, random Eh... Tío, ¿por qué? ¿Está loca la dentro? ¿Qué pasa? Pues no, te hemos matado porque nos matan ni unas mierdas ¿Tiene aquello abierto? No lo sé ¿Hay gente de cigarritos? Oh, perfecto New patch Vale, tiene toda razón, eh Ha dado buena info, solo que ha sido... Ha sido fallo mío, ¿vale? Ya me he mencionado muy tarde, gente Me hubiera cargado yo antes, que es lo peor ¡Qué buena! Tú la gente ahí está arriba Muy bien, amigo, muy bien Ha hecho cigarrillos Eh... Mi cabeza Ha intuido piano Digo, piano, piano, perfecto Digo, no hay problema ninguno Pero no Ha subido una info Buena info, igualmente, eh Muy buena info Falla mío, lo he dicho He tardado bastante en relacionar Porque ese info era... Pues eso, era el perfecto para yo matarlo Y si te das cuenta, encima el Sledge No estaba ni mirando a mí ¿Sabes? Estaba mirando a la cámara Lo hubiera visto muy bien antes A ver Vamos a ver, información ¿Lo he escuchado? No, te he escuchado al de abajo, me parece No estoy seguro Me está cogiendo la cámara del Delta Si te das cuenta Vamos a ver Dentro, poca alberga, gente Poca vergota ¡Movazo! ¡Movazo la granadita! ¡Mail! ¡Opa! ¡Mail! Está dentro de un punto, eh Lo menos que son tres los que estamos aquí Muy buena pose del amigo Vale, la acaba de ver en trenes Muy buena Además, lo he visto porque acaba... Ha roto el veluto que está La tiramos bastante bien Estaban muy bien posicionados todos, tío Estaban muy bien posicionados En el momento que el Sledge, creo que era Ok, ahí te dice Me ha dicho que dice Vamos a ir a cocina Necesitamos una Frost Bandit Y un Castle Digo, perfecto Digo, me pillo un Castle Así como Vegetta Eh, ¿Quién es Delta? A ver, ¿Quién es Delta? Ah, no sé quién es Delta, tío Ok, ok Madre mía, tú He subido el volumen, ¿Vale? Para que ellos me escuchen Porque recuerdo Vale, me ha dicho que En resumen que ponga Que ponga los Castle Aquí, la doble Voy a poner mientras Si está aquí Bueno, de primera Voy a poner esto aquí Voy a reforzar al amigo Para que tarde mucho menos Así podamos hacer todo Mucho más rápido Tinto, eh El último va ahí Frost Venga El último va ahí Frost Vale Ok, ok, ok Madre mía, tío Ok, ok No te preocupes Amigo, amigo Estamos barricando Tranquilamente Vale, hemos aprendido ya De otras allí Allí debería haber ido un Castle, eh Castle Vamos a cerrar ya estos dos Que no es para un ciclo cerrado Es que yo no sé qué quiere hacer Tío, la verdad No sé si el tío sabe jugar Si no sabe jugar Yo estoy haciendo caso Personalmente estoy haciendo caso Castle, ven aquí Castle, ven aquí Venga este Ok, tienes el otro Ok, tienes el otro Castle, este Castle Ok Que me ha salido Me ha salido Me ha salido Loco, amigos Yo voy a cerrar Y dice Castle, Castle Ven aquí Digo Me está viendo que estoy cerrando ¿Qué tengo? Tengo una cámara En pilares Vale Vamos a dejarme aquí Se ha metido bastante agresivo el Castle No puede ni pelear Tengo tres Ah, porque antes dispara el otro Vale, tenemos aquí a uno Perfecto Yo voy a cumplir mitad de esta de aquí ¿Vale? Para que no venga el Castle, Castle Vale, han puesto el Climor ¿Vale? ¿Vale, han puesto el Climor? Castle 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 Venga, a mí no me importa hacer caso ¿Vale? O sea, no me importa Pues justamente eso ¿Vale? A que me dicen Tal, ¿tienen una estrategia? Perfecto, tío Total, son Son dos tíos en premade No sé quién es el que me da la info Porque tengo el modo streaming y tal Pero bueno El amigo Delta Delta Castle, Castle Está pleno nervioso Ahora te digo Muy buen amigo Castle No venden, ¿verdad? Si no venden Yo perfecto Acaban de romper un Castle Deberíamos ir a cubrirlo Es que no quiero dejarlo aquí Porque Sledge Se puede meter rápidamente aquí Tenemos alguien a la derecha Perfecto, se la ha guiado Ese es el difusor, no te pegas, no te pegas, solo quédate Va a ir a la caja, espera Está en el ping, a la izquierda, va a ir a la pequeña cocina No te pegas, no te pegas, ¿por qué? Uno está en el ping El loco está con una cabra, ¿eh? No debería picar, eso sí es cierto ¡Bat! 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 ¡Go, go, 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 go! ¡Claro, logro! ¡No se pegas a la caja de frost, luego te lo muestas por lo mismo, tío! ¡Maldós! ¡Sino lo muestras! ¡Maldós! ¿Qué da qué? ¿Qué da qué? ¿Qué da qué? ¡Nos tengo un ac... No tengo quejame, frost Si no digas a la caja de frost ¿Cuando sigues a la caja de uno contra los dos? ¡Nos la otra! ¡Nos la otra! ¡No voy a ver! ¡Venga, no es tan tan difícil! ¡No vamos a ver! Tengo razón en parte, vale. Se tiene razón en parte Tío, vale Te digo, no se me da nada bien jugar para los demás También es muy cierto Así que vamos a cogernos un Te digo, jugar con gente así Pegando directamente voces Es lo peor del mundo, eh El chico se ha dicho, en plan, tío Me gustaría saber quién es Para saber qué rango es, por lo menos, ¿sabes? Pero claro, al tener esto, no se hará Puede ser 500 nivel, 526 Claro, que tampoco sé qué niveles son No sé qué niveles son, gente Creo que el que nos está hablando Puede ser este, Gutrus a poucas Puede ser perfectamente El por qué, no sé Pero joder Las voces que pegan no son normales, eh En plan Digo, a mí así Digo, tío, me lo tengo nada por culo, la verdad Por cierto, eh En esa posición, en situación No tendría por qué haber piqueado Pero he confiado en el pink Y he disparado al pink He confiado en el pink, pero bueno El pink, pues Estaba más a derecha de lo que debería Pero bueno Luego lo que estaba diciendo a la Fro No, no te cargues a la... No te cargues No te cargues O sea, no remates al de la trampa No sé qué En plan, chicos Yo creo que si notas ese es el diamante, ¿vale? Pero por eso, nivel 500 y pico Lleva aquí más años que el cagar Esto habría que cerrarlo, nadie lo cierra Y no hay nadie cerrando, tío Y normal que no hay nadie cerrando Si tenemos aquí un tío que está jugando en la Proliga, ¿sabes? Chico Frost, 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 Verenia ¿Qué? Verenia No he puesto los chalecos, tú No he puesto los chalecos Reinforce la rotation Reinforce la rotation Mute Que pesado, tío Eso, mira, ya Me voy de aquí Esto no está reforzado, vale Tengo gran impacto Me he cargado las dos, tío Vale, están los... Están todos aquí Me he hecho para allá, ¿vale, gente? Hola, verga Vale, pues yo no me voy de aquí Me he quedado ¿Dónde está? Vale Capta que está en la otra ventana, ¿verdad? Vale, va a brindar allí A ver, uno está peleando, ¿vale? Vale 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 Me agacho, pues si ya aquí está en la ventana A ver, me tengo a nadie, ¿vale? Vale, puedo hacer una cosa, gente Puedo literalmente, paitear A esperar a que entre Drop, drop, new En red Voy a cerrar, ¿eh? ¿Qué es esto? Nate, 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 Nate ¿Viste? Me cubrí los cigarrillos Si saltan, si pasa Drop, red No me fío de mi combi, tío Drop, new No, el escape no me está ayudando a nadie New He's blocked He's blocked Sorry OK Vale Cuidadito Cuidad que no hay ningúnse porcentaje No hay ningúnse porcentaje Creo que uno está ayudando Creo que uno está ayudando Encomendando con tu... Me llamo de el ataque Está recibiendo Ok Tengo que ir a seguir Descrito Está bajando ¡Vale, ese! No, no, ese no debe estar aquí Voy a pecular ¿No? Éste he bubeado ¡Y no hay! Eso es ayudado No, no, no hay que estar aquí Voy a pecular ¿Eh? Se ha movido No me deja pasar, tú No me ha dejado de puto pasar, tú O sea, he saltado Y luego me ha aparecido debajo, tío Que fail, tío Que puta mierda Hubiera llegado mi compañero, tú Hubiera llegado mi compañero Si no llegaba a por él Llegaba porque justo le estaba disparando, tío Qué pena, tío Vale, gente Igualmente, 2 de 3 ganadas en defensa Está bien, la verdad, está bien ¿Qué pillamos? Aquí sí que tendríamos que pillar Y muy fuertemente en montaña No, necesitamos a alguien para romper Voy a cogerme yo un ace O un ace No, vamos a coger un ace ¿Dónde está el ace? Que no me acuerdo Aquí Vale, ace Vamos a ver qué es lo que tenemos Vale, 2.0 Esta nos quita el retroceso hacia arriba El vertical Vale Es porque necesitamos abrirse así La posición de piano Vale, por esto Mueve, mira tú Llevo, literalmente me he echado en medio de esto Pero esto me alegra hasta el ombliguillo Madre de la señora Madre de deus Esto es algo, obviamente De normal no suelo tomar O sea, no suelo Uy, hay que estar ahí Que está justamente al lado de la torre Madre de la señora Como está caliente eso Toma caliente Que nada, tú Vale, arriba el todo Perfecto Vale, no solo Sí, me pillo yo a Ice Vale Vamos a tener Mierda Te va a quedar No, este no va a quedar Duran ahí, ¿verdad? Sí, sí Lo va a quedar ahí Vale Queda aquí el drone En este caso Si voy a quedarlo yo ¿Por qué? Este lo va a utilizar para... Arunio, down Vale Este lo va a quedar seguramente para rushear, ¿vale? Como va a ir con el knock y tal Pero bueno Gente, podemos ver que en esa ronda, ¿eh? Pero bueno Arunio va a jugar downstairs Y mute Me traigo el drone Two guys are going to play downstairs Vale Spunky, be careful Double window Twitch, with you, be careful Double window Justo Spunky Nice, nice, man Good job, good job, good job Lo peor que era una info dicha, ¿sabes? Wait, wait, wait Be careful, Nomad No, tío ¿Qué están haciendo? Put the Nomad, put the Nomad Put the Nomad Put the Nomad No, 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 no No, no, no No, no, no Esto quiero ir ahora yo para arriba, ¿eh? Me van a salir estos cabrones Coño Saliré para abajo Voy, tú, tú, tú Qué buena, amiga Vale Vale, hemos subido con las mierdas estas Qué buena Uy, ya, pa, amiga Moverse, Rone Vale, tiene algo para quitar Oye, amiga No te preocupes Nada Vale, dice Moverse y Downstair al principio Uy, no me ha pillado, pensaba que me había quitado el motel, ¿no? Hey, check por mí I have one, one Downstair One Cocktail, 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 Jump, 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 Jump Amigo, shut up Tío, el Notas este es todo pesado, ¿eh? O sea, lo único que tiene que hacer es, literalmente, callarse un poquito El por qué Yo entiendo que el tío sepa la información Está de puta madre Vale, está en Cocktail Perfecto Lo que no puede hacer Es meter presión Cuando, literalmente, estoy buscando trampas de Capcom Porque había trampas por todos lados Todos lados, gente O sea, literalmente Está marcando las trampas ¿Por qué? Porque, joder Iba por el muerto O sea, por el otro Vaya, notas más desagradable Te lo juro, ¿eh? Que me da igual cuánto va Que me da igual que, por ejemplo, vaya, en este caso, que regliando con seis kilómetros Es que me da exactamente igual, tío O sea, no está haciendo bien la... Una de las partes que es literalmente Una cosa es Vale, ¿sabes jugar? Perfecto Te lo admito ¿Das información? Perfecto Te lo admito Te lo compro Ahora Hostias A mí te digo Me está acelerando Y no me gusta que me acelere ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo ya veo un ritmo en el que sé cuando tengo que estar más agresivo o más pasivo Y por su culpa, cuando tengo que estar pasivo Por su culpa estoy agresivo Y no debería ser así O sea, agresivo en cuanto a juego ¿Vale? Me refiero No sé No, no Te lo juro Me está... Vamos, yo creo que a nadie le va a gustar jugar con alguien así ¿Cuál, eh? Chicos, joder Estoy un poco ahí Uf, tiene problemitas, eh, crack Te digo, no, ahora mismo no sé quién es Entiendo que puede ser el Gutrus a poucas ¿Vale? Porque tiene así Pinta de alemán O más bien de ruso Y entiendo que el que está hablando es ruso Entonces, pues puede ser ese Nivel 500 y pico, amigo Sal a la calle un poquito Porque, joder Madre deus, ¿sabes? Tío, me tiene ya... Hola, se me ha cargado, tú Sí, sí, es cierto Dice que... Dice que uno disparó al... O sea, que disparó al C4 y que igualmente explotó O sea, que se cargó el C4 Tío, esto me ha vuelto una locura Según le convenga, una cosa o otra, ¿sabes? Mucha camita Que nos sacan para aquí abajo Ay, justamente me ha matado de Spunky Al que... Al que hizo el C4 Vale, mucho cuidadito Vale, somos cuatro para tres Ahora, calma A cometer y me voy a pegar una bola Y a pegar con el... Con el ratón en la boca Vamos por culo A ver, voy a ir haciendo atrás ¿Dónde? 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 Ey, el de la deza es muy alto, ¿eh? De izquierda, ¿verdad? ¿Tiene Moffy? Sí, ahí no puedo pasar, ¿eh? Me explota la cara, tío ¡Muy bien, Ace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Destroyo tu nuevo! ¡No! 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 No se ha metido el camino, no se ha metido No se ha metido en el... ¿Dónde se ha quedado mi Selma, gente? Me gustaría saberlo, tío Creo que se ha podido quedar en uno de los sillones, tío Me dice... He destruido el Drone, chico Todo el momento por un Spunk ¡Gilipollas! Gente, por una parte me gustaría literalmente perder esa partida, la verdad De hecho, como vuelvo a decir otra cosa A mí me da exactamente igual perder o ganar las partidas ¿Por qué? Porque... Me da exactamente igual Ok, conmigo Me explico, o sea... Me da igual que esté notas O sea, por mí, si la hago perder 18 mil millones de partida Para que el notas aprenda que como vuelva a dar más voces... ¿Lo mato? ¿Lo mato? Chico, no, ¿sabes? Tío, no se cae Porque además muere de Spunk Y nadie le dice nada ¿Vale? Y dice... ¡Uy, si dispare! Vale, perfecto, no pasa nada Ahora, ve a alguien... ¡Juy, tío! ¿Qué estáis haciendo? ¡Te meto así con el puño abierto! ¡Me cago en San Pito Pato! Bueno, no es nada agradable jugar con el pavo este ¿Están en cocina? Cocina Vientra de forma directa, ¿eh, gente? Vientra de forma muy directa Eh, estaba derrotado ¿Quién es tango? Ah, tampoco se llama bien es tango, tío No sé, no, hostia Kate Y lo peor que está en un rango de mierda, o sea, me dice que... Joder, que estás en diamante, o estás a una de subir a diamante Pues vale, pero estás en patín o treo O no, uno, seguramente, o sea... ¿Qué cojones? WTF, brock? WTF Así que te lo digo Entiendo perfectamente a cualquier... O sea, a cualquiera de los jugadores que estamos actualmente aquí Lo entiendo perfectamente con... Y si nos matan O sea, y no porque no sepan jugar, tal Es que yo simplemente... Joder, yo estoy nervioso solamente por esto ¿Por qué? Porque notas este está, pues, a su puta bola, tío A su puta bola, ¿no? Que parece que está... Joder, que está jugando una proliga Y que estamos aquí para servirle a él y para tal ¿Por si acaso? Vamos a hacer el papel de arriba Su quedete, bueno, no va a salirle Hay un tomín, ¿no? Aquí tenemos una Lumia aquí Es que está cerca, pero Tiene que estar cerca ¡Cigar! ¡Clear! Venga, dame in for my game Tiene que ver esta info, eh, de la Twitch Checking stairs Ok Stairs clear Dame in for the... VIP Nah, está yendo hacia otra opción Should be there about my jungle thing No, no VIP I think Mozi Come, come, come No, no puedo entrar, eh Should be there, amigo No puedo entrar, porque va venir alguien por arriba y nos va a matar Podéis matarme aquí muy situacionales, eh Estamos aquí un poco como los ETs Sí, zorro Sí que aquí tengo este No lo veo Sapira Ah, no Bueno, Plim Mozi no voy aquí No puedo entrar aquí Mierda Mierda Bueno, en doble punto Oh, en la verga No, pero si no estaba, no estaba A ver No estaba, tío La cámara no estaba, tío ¿Quién era? De 122 de ping No estaba Sí, me acuerdo, gente Habría puesto ese... A ver, un GG Voy a decir una cosita, ¿vale? Voy a introducirlo Vamos a poner un Rook Voy a decirle Un traductor, ¿vale? Porque no sé cómo se dice gritar Si me vuelves a gritar, hago que pierdas esta partida O sea, lo que todavía te yo tr excita X y más Si te llenes donation Of mi de nuevo No sé si está bien dicho At me Ad meantime Te haré I will make lost this game De hecho, si tú vuelves a gritar otra vez, haré que playa este juego You are so pushy Yeah, I'm pushy, yeah Fucking Es que me ya que hagan todos sus putos muertos, gente What the fuck, a fucking silver Que eres un puto matao, cállate un poquito en la boca, gilipollas Que eres el primero, no hablé, luego es el primero que ponen un puto punk kill Inútil A ver, te quedas tú solito Yeah Puto, te oscuro, es que me cabré, este puto es un normal de mierda, o sea Vamos a ver, has muerto para saber qué mierdas Eh, qué coño vas a hablar, literalmente O sea, me ha ganado un tío el pick porque tiene más ping que yo Punto, no se ha visto siquiera salir en la kill can Y ojalá pueda, o sea, me acuerde, que no creo, ¿verdad? Te os juro, es que me cabré, este tipo de situaciones de click A mí me da igual perder o ganar las partidas ¿Sabes qué mierda este está aquí haciendo gilipolleces? Uf, es que te digo, me enerva, eh Me pasa, te os juro, me pasa como a los perros Que se me eriza por aquí el pelo Pues igual, solo que me pongo en modo ya asesino Es que me cabrea, tío Me voy a quedarme allí, eh No, no voy a quedarme aquí Chocito, amigo Vale, vamos a tener que escurrirnos para allá No, no te voy a hacer esto Me tenemos aquí, no hay que bajar Chocito, juro, me cabrea, eh Me cabrea que te cagas, tú No me lo voy a creer Joder, no está bien Jure, está muy tocadito Le voy a darle un solo info Es jugador muy agresivo Pero realmente me da igual O sea, con tal de no escucharle Una sola info del Notas este Es que, vamos, es que me da igual Y no lo muteo porque, gente El mutearlo al Notas No es la solución Porque el tío va a seguir pegando voz Y va a seguir haciendo gilipolleces Eso de hecho Como él va a gritarme Hago que pierda la partida Mira que motillo se ha puto callado la boca Y así como se solucionan las cosas Por desgracia, Ava se amenaza Once cada Eso sí, me estoy pasando de puta madre con el titito Estoy pasando de loquete Vale, eso Ah, pensaba que era una nomás, tú Tinto Sí, además Macerado en Bodega De una semana Buen tinto El tío no habla Mira el tío así Calladito Uff, qué asco de Se lo tengo delante El mira así Pupa Así en toda la frente Para, pa, pa, pa Vale, vamos a coger Una de slides viene muy bien Y además Estar con esa sensación De Joder Pero vamos Ya no es a mí Ya todo es intuido Los del equipo Que estén jugando Y que pase lo que pase Va a haber un notas Que te va a criticar Pese a que te has hecho A lo mejor un 1-2 Un 1-3 Y al final Has muerto por el último No, es que Tienes que haberlo hecho Claro, amigo Es que Uff Qué rabia, la verdad Pero bueno Así es esto, amigo Así es esto Lo malo es que no sé Quién coño es, tío Porque podría ser este Perfectamente Pero, a saber Es que no sé Si es este Tiene un puto Hacer con 8 O sea, que está aquí Para hablar nada O sea Quién se lo coger Puede Puede ser que sea este No me deja echarlo Para arriba No, no me deja echarlo Para arriba Ah, que no me Ahora, coño Vale Vale, sus mains Son Mute Sledge Y claro Antes lo he dicho Con el mute Pero claro, es este Podría serlo Podría no serlo Bueno, como así Bueno, ahí están Arriba del todo Vale Ace se la acaban de coger Así que, perfecto Os he dado cuenta, de verdad Ahora el tono es mucho más calmado Más sosegado Más Te quito el cuello Tonto Tío, es que no es normal O sea, que entiendo Que para ti eso sea muy importante Porque llevas Es que no sé cuántas partidas llevas, tío Si llevas 150 partidas Y estás en patino 3, amigo Porque de hecho El que decía Mante 3 Lleva 150 partidas En esta temporada Ya llevas 150 partidas En esta temporada ¿Qué cojones? Hay que tener cuidado Porque pueden hacer Spunkies de ardilla ¿Vale? ¿Dónde lo han matado? ¿Quién ha muerto? Delta Amigos, a ver Sosegaitos Que voy a ver Con tan cama A la final ¿Verdad? Me han calado un poquito ahí Voy a ir para el oso Para arriba No voy a despoder Porque no puedo Hacer trapezas aquí Vamos a montar la esmita ¿Vale? Más mal Está todo cerrado Vamos a esperar Que estén todos arriba Perfecto Tengo que tener cuidado Tanto que está Que moda las ventanas ¿Vale? Hay que no consiga Dice que puede O que no puede No hay nadie debajo Porque estaba droneando Ese doncito Agachamos Por si tiene algo Vale Vamos a estar en la misma Tiene un guamai ¿Verdad? Sí, sí Cuidado amigo Que no me vengan por abajo Le he pegado Que es lo peor Gente, a ver Qué pena Tío, qué pena Me he comido El puto baito Mira que lo he visto antes Pero bueno Sí, dice que está abajo Oh, lo tenemos cerca Otro Tiene a la derecha Qué guapa Kevin dispara El arma de Ace El AK está muy guapa Cuidado con el que está debajo Oh, wow ¿Ha habido cuenta gente? Que el tío ya Pues mira Go to reading room Lo único que ha dicho Dice Go to reading room Dice que vayamos A la zona de lectura ¿Veis? Totalmente calmado ¿Sabes? Y además que eso ha dicho Claramente Desde que ha dicho esto Si tú me vuelves a gritar Haré que pierdas esta partida ¿No está? O sea, así de sencillo Porque ya llega un punto Es que chico Una vez vale Dos veces vale Vale, ready Me cajamos así Reading Vamos a go to reading Reading Vamos a irnos arriba Esto es todo Personalmente me da igual Por mí Ojalá pierdamos Pierdamos Ojalá perdamos Por el hecho de que Prefiero que esta basurilla Se quede ahí en el puto pozo ¿Sabes? Hasta que Hasta que se quede Voy a caer un guapa Ya queda en punto Gente, es que claro Si vemos Por ejemplo Es que si es el diamante este El Gudrus Apokas Es que creo que Creo que este puede ser Porque parece ruso ¿No? Pero De hecho Ahora vamos a verlo Ah, claro No podemos saber Quién es realmente Es que no sé Bueno Podemos luego saberlo Vale Luego lo podemos saber En el modo repetición Eso sí que es cierto Vamos Como si el diamante Que está todo el rato Quejándose Que lleve ya 150 partidas ¿Y están patiendo 3, chicos? Retírate, ¿vale? Vale Vamos a ver Que van a refrazar Mis compas Esto habría que abrirlo No puedo abrirlo yo Así que puedo abrirlo Eh No sé Pues no sé Cómo descenderlo, ¿eh, gente? Yo no sé Cómo descenderlo Vamos a abrir por aquí Eso es cierto Abre esto Abre yo Vale Vamos a abrir esta Esta habría que hacer algo aquí Voy a caer el millón Este voy a caer el millón Este voy a caer el millón aquí Vale Esto hay que reforzar O al menos una Vale Están 3 extendidas arriba Bueno, 3 Sí, 3 Porque hay una abajo Vale, esta más aquí Vale Voy a ir extendiendo Que buena Encima El Pollo ese ¿Qué sabe? Está tardando Diciendo Eh, Lukey No sé qué Pesado Piano No, no, man Esto lo malo es que no está abierto ¿Tiene una persona aquí? Lo malo es que no tengo que abrir por aquí Lo malo es que no puedo abrir por aquí Lo malo es que no tengo que abrir por aquí Lo malo es que no tengo que abrir por aquí Lo dice todo Pero tú No, 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 no No es tío Porque solamente estamos dos personas No tenemos alarmas Ni de nada Ni de nada Ni de nada Ni de nada Ni de polla Se pira Estoy esperando Que salte Notas Vale, me lo sé Debe ser tuyo No, está en bomba Está en bomba Está en bomba Este no era de nada No más el que estaba afuera Porque no más es la que Mira a ver No más es la que me ha tirado la mierda esa Que pena gente Pues mira Un GG wellplay Eh, amigo Es lo que hay La verdad Con tres tíos arriba Que protegían Oh, que pena Digo, pero Ha dicho algo el tío Notas S Te digo Prefería perderla Más que nada Pues lo he dicho Vale, o sea Prefiero que este nota Se quede aquí todo el rato De hecho Más de una cosa Vale Vamos a ver Quien era Que era el Ah, le ha cambiado de nombre Vale, ahora se llama Zulu Ahora vamos a ver igualmente Vale A ver quién era este Notas Sorry hand I crashed the game Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Quién era, ¿vale? A ver cuál de ellos Como tal Les voy a hacer Ah, no La captura de pantalla No sé si se ha hecho bien Pero bueno Vamos para atrás A ver quién era Zulu Efectivamente El diamante Es que me lo intuía, tío Me lo intuía Amigo, mira Si llevas 150 partidas Y no sales De platino 3 Chico O sea Nada O sea Porque lo acabo de ver Justamente aquí ¿Ves? Zulu Platino 3 Este Gente No hay mucho más que decir La verdad Personalmente Me ha gustado la partida En cuanto a contenido En cuanto a jugar No La verdad No he disfrutado nada La partida Personalmente Pero bueno Igualmente Estaba aquí con el tintirito Así que Oye Segundo capítulo De Rock to the Diamond Listo Y nada más Gente Un placer En el próximo siguiente Vídeo con más y mejor Pero todo Para que se ve que estamos En la segunda partida Voy para atrás Y lo veis Perfectamente O sea que Ya os he dicho Que aunque se pierda O si gana la partida Haga mucho No haga nada La partida Se va a subir 100% ¿Vale? De hecho Vamos a esperar Un segundillo Aquí lo tenemos Nueva dista partidas ¿Ves? Le damos dos partidas Gente Un placer en el próximo Vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo